saludo y acompáñame en este vídeo a poner esta montura para el radio y para la tableta de la gente de bullet point muchas gracias por estar aquí y vamos a empezar por el unboxing gente esto de la gente como ya mencioné de bullet point y como está en el título del vídeo esto es una montura la cual ya vieron para que son así que vamos al unboxing ahora primeramente vamos a empezar con la caja pequeñita y vamos a ver qué nos trae primeramente ya veo ya viene ya como ustedes saben vieron en el principio el vídeo esto va aquí y otro va acá déjame decirte que lamentablemente para la gente que tiene el jeep sahara no tiene estos huequitos aquí yo no sabía el cuñado me dijo y eso que me ha montado varias veces en el jeep de cuñado y fíjate que a lo mejor me di cuenta y a lo mejor lo vi o se me olvidó o algo pero si es verdad los sahara no tienen esto aquí qué cosa mala anyway vamos a abrirte esta cajita esta gente de bullet point creo que sepa que no me están patrocinando el vídeo este es sumamente fácil de instalar aquí tengo un sticker que la cual vamos a estar poniendo en la parte de arriba de mi vehículo tenemos nuestro gestión afuera esta es la otra parte que le quiero mostrar también y que está este la montura la cual vamos a poner nuestro radio la leche en esta pieza también otra y una llave allen ahora lo que vamos a hacer vamos a remover este tornillo que está aquí que aquí donde quiere radio mío estos tornillos por favor no los botes no los botes esto es sencillo ahora vamos a poner otro aquí así de sencillo próximo paso es lo que me gusta de este perdón antes de seguir con nuestro paso lo que me gusta es que esto es de carbon fiber aquí entiende bien bonito viene también de varios colores pero este es más barato y además este color pega con el jeep no tenían uno naranja si estuviera una naranja lo compraba pero como pegan con el vehículo el color por dentro pues escogí este ahora vamos a lo que vamos a hacer es sencillo sacarlo aquí ves y esto aquí se tornilla aquí bien chévere bien chévere bien chévere para hacer la vuelta una de las cosas de gente viene otro bracito que es más cortito súper más cortito pero yo cogí el más largo para que ésta existe yo alcanzarlo a alcanzarlo mejor y usted lo pone de la manera que le guste yo después lo acomodo pues yo después de la como a mi estilo a me gustó pero por ahora lo voy yo lo voy a poner así por el vídeo pero yo en realidad lo voy a tener levantado mientras no lo esté usando cuando lo estoy usando pues lo gasten a tener extendido hasta mirando hacia mí otra parte es poner donde va nuestro radio que es esta base aquí abrimos acá seguimos abriendo abriendo hasta que el de entre ahí está y ahí está y ahora que esta base de dólar el tric la base de peso vamos a quitarla de aquí por fin tienes casita papá yo estaba loco por un coso de eso ay dios mío tienes casita ya papá mira lo bueno de esto gente ve que esta parte tiene un orificio de acá arriba a ver ahora mira mi radio pero en esto eso va acá arriba de esto en gale ahora si va a ver a que se merece eso mira qué bonito se ve eso como lo tengo aquí mira a mi alcance mira 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 cómo lo puedo apretar pero también ahora como bien por esto para hacerle el vídeo no mirar la basura que esa basura fue yo llegué acabo de llegar hoy de dayton a beach y como tengo este en puerto rico le hicimos fiebre tengo fiebre pues decidí montar la obra por ahora en qué así es sencillo y mira qué bonito y ahora seguimos con nuestra segunda cajita esta cajita y esto es para montar en la tableta gente una tableta mira tenemos más gente que la que hoy tenemos gente que la tableta ven aquí tenemos lo mismo es lo mismo que este vieron y tenemos también nuestra nuestra base donde va la tableta hay caramba ya mismo te muestro que tableta él aguanta entiende supuestamente ayer el muchacho me dijo que aguanta hasta una tableta a la ipad pro que es la que yo tengo y yo tengo una mini y esto también que tenemos aquí esto es una herramienta para algo esto es una herramienta para algo y él no tío y se me olvidó para que estas herramientas y esto que esto y aquí está nuestra base la misma es justamente la misma que ésta vieron lo que vamos a hacer sencillo gente lo mismo vamos a quitar este tornillo de acá no lo voy a mostrar esta parte porque este facilito usted nada más y está aquí mete la llave y para afuera y en la misma bolsita que llegó nuestro tornillo las bolitas estas a igual de la tuerquita de fábrica así que no las botes gente no las botes y vamos a poner nuestra base aquí porque yo la puse y abrimos acá abrimos quiero vamos acá sabes que hubiese comprado el pequeño para todo para mí eso se compra y lo diré en un futuro y ahora aquí tiene como que en texto está duro gente aquí está está y y ahora vamos con la tablita para que no sé y aquí está la voy a poner la tablita pero si ahora ya sé cómo es el truquito que viene usted viene apretar tiene dos botoncitos por aquí a los lados de la breta hacia arriba entonces tiene este juego aquí para poner la otra base pero como la otra tableta está adentro no hace falta ponerla vamos a bajar aquí se me cae la tableta y la doña me está mirando que está detrás de la cámara con aquí y aquí tiene tu tablet y está y el que va aquí en te va a ver a viendo películas o cosas así chévere para el camino de verdad que me gustó gente y antes que se acabe el vídeo vieron que me mandaron este yo pensé que era un llavero ya averiguó para que esté la parte de atrás vieron esto te mete esto aquí y aprieta mira qué chévere vieron vieron para apretarla y aquí lo tiene gente mira qué chévere acuérdate que la gente de bullet point no me está patrocinando el vídeo y esto yo se lo quise traer a ustedes dime qué piensa usted cree le gusta si quiere el link me avisa yo se lo envío privado ya que no se lo puedo dejar aquí a la descripción del vídeo porque obviamente no me están patrocinando el vídeo se lo quise dejar aquí esto yo lo compré en el show acuérdate que en el show te dan un precio pues de hecho y sale más barato cada uno me costó con los con los impuestos cada uno fueron 70 dólares cada uno así que no está mal y valen más caro para un poco más caro en el website de ellos y hasta aquí llegó el vídeo muchas gracias por estar aquí gente si te gustó este vídeo suscríbete no te cuesta nada yo hago por ayudarte a ti y porque me gusta hacer vídeo y porque me gusta editar nada es sencilla la montura bien 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 fácil y me metí el website de ellos y no están tan caro gente las cositas de ellos no están tan caro está más económico que su competencia que este asistir se ven design que la primera montura que yo tengo para mi celular que también es bien buena pero es muy costosa pero esta gente de bullet point hasta ahora ha abrigado el sistema ellos no me están patrocinando eso puedo hablar lo que me dé la gana no olviden suscribirse para arriba para adelante para el cielo bendiciones